Buenos días, bueno, vamos a hacer un vídeo que considero muy importante, cuando falta un día para que declare, sin nada se estropea, Begoña Gómez como imputada en el juzgado 41 de Madrid que dirige el juez Juan Carlos Peinado. Bueno, una primera parte del vídeo va a estar referida a las facturas investigadas de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, raras, que superan ya los 100.000 euros de lo que podría ser la apropiación de vida. Y un segundo bloque del vídeo referente a los informes de la UCO sobre las adjudicaciones a barravés y cómo la UCO no ha entrado o no ha encontrado, y sí que la acusación particular ha entrado con detalle al cálculo de la farragosa fórmula de adjudicación. Y haciendo el trabajo que bien, la UCO no ha encontrado o que la UCO ha recibido consideraciones, consejos del ínclito Marlaska, cuya mano parece ser estar detrás de los informes de la UCO. Van dos informes y nada más que los informes salen automáticamente seguidos, salen 28 voceros del gobierno diciendo que con estos informes hay que archivar el caso. La acusación, segundo bloque del vídeo de hoy, se va a hacer eco, va a entrar en profundidad, va a hacer el trabajo técnico de las adjudicaciones que no ha hecho o no ha visto la fórmula la UCO. En primer lugar, el tema de las facturas investigadas de la cátedra de Begoña Gómez, fuentes del caso consultadas por Libertad Digital. Por supuesto que Libertad Digital no va a tener acceso a los 100 millones de euros de digitalización, porque para acceder a la digitalización 100 millones de euros hay que ser comprado por el PSOE, comprado por el gobierno, tela. Se encuentra un contrato menor de 18.148 euros de consultoría que ha sido firmado por Begoña Gómez y que ha levantado todas las sospechas. Las facturas investigadas en la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de Begoña Gómez y en la Complutense superan ya los 100.000 euros. La Complutense ha solicitado al titular del juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por un delito de apropiación indebida tras su falta de colaboración total en el marco de la investigación interna efectuada por la institución universitaria. Se les ha reído a la cara. En un informe de 20 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, la Universidad Complutense hace referencia a tres facturas diferentes. En primer lugar, una presentada por la empresa Making Science Group por la presentación del servicio de desarrollo de la plataforma TSC para la cátedra por un importe de 24.200 euros. En segundo lugar, dentro del informe, un contrato de menor cuantía, cuyo objeto fue el servicio de consultoría y asistencia para la escuela del gobierno de la cátedra por un importe de 18.148,79, iba incluido. La factura fue firmada digitalmente por la propia Begoña Gómez el 5 de junio del 23 y de la cual no se sabe nada. Ahora, esto es 18.148,79, a ver, la tercera factura se corresponde con el procedimiento abierto y simplificado, cuyo objeto fue la asistencia y asesoría técnica y tecnología para la creación de la plataforma TSC, 60.500 euros. Se destinó a desarrollar una aplicación informática que posteriormente puso a su nombre, presuntamente, Begoña Gómez. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital, tabloide, afirman que la factura, cuyo objeto fue el servicio de consultoría y asistencia de la escuela por importe de 18.148,79 y que fue firmada por la propia Gómez, ha levantado todas las aspechas y no aparece este contrato en ningún sitio. Las mismas fuentes consultadas por L.D. apuntan que las acusaciones populares personadas en la causa de Begoña Gómez, es decir, Vox, Actoir, Manos Limpia, Justicia Europea y MRPE, han solicitado urgentemente al juez peinado que reclame a la Complutense toda la documentación anexa presentada por la Universidad en un informe con las facturas relacionadas. El citado informe de la Complutense, remitido al instructor, apunta que, dada la falta de cooperación de los participantes en relación a los hechos afectados por la cuestión, lo cual se suma a la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no podrá alcanzar por sus propios medios una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes. Que todo ello se pone en conocimiento del órgano judicial a fin de hacerle partícipe del contenido de las acusaciones practicadas, apunta el informe. Que si de la investigación practicada por ese órgano judicial existieran indicios conducentes a considerar que ha existido un perjuicio patrimonial a la Universidad Complutense, por el mencionado órgano, se realice a esta Administración Pública el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado, por lo que se aprueba tal. Igualmente, facilita también a el juzgado un correo electrónico que le envió la Universidad Complutense, bueno, facilita la respuesta, a Begoña Gómez pidiéndole explicaciones de estas tres facturas que suman estos 100.000 euros. A ese correo contestó, el 12 de junio, da igual, ¿cuánto hace? ¿Más de un mes? Da igual. Contestó Begoña Gómez al correo a la Complutense que ahora se ha llevado al juzgado. Buenas tardes, le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información barra documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo, Begoña Gómez. Hasta hoy. He recibido su correo, estoy recopilando toda la información y documentación sobre dichas facturas y ha pasado un mes y pico y no ha contestado nada. Una factura de 24.000, otra de 18.000 y otra de 60.000. La cátedra, que son sus jefes, el Real Complutense, y contesta, estoy en ello. Adiós. ¿Esto qué es? Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema muy importante y delicado, dado el prestigio de la unidad central operativa de la Guardia Civil histórico en muchos temas, pero no hay que dejar pasar por alto que, desde que Marlaska llegó al Ministerio del Interior, su actuación y su intento de control de todo en favor del gobierno está siendo muy grande. Y no solamente el propio gobierno y el ministro de Justicia, con el fiscal general del Estado que va a acabar en el Supremo, con el Tribunal Constitucional, ahora con el Consejo General del Poder de Justicia, sino el Ministerio del Interior está metiendo en todo lo que puede. Y eso está claro. Los informes de la UCO, uno primero muy precipitado, y un segundo que van con lo que es la UCO. Bien, vamos a ello. La acusación denuncia que se rebajó la nota de los competidores del aliado de Begoña Gómez en los concursos públicos. Estamos hablando ahora de Red.es, de los concursos de más de 30 millones de euros, y de las adjudicaciones a Juan Carlos Barraves, por Red.es, y la fórmula del cálculo en el que la UCO no ha encontrado nada. Los puntos obtenidos por cada licitador, según Libertad Digital, se dividen en dos columnas, puntuación total ponderada y puntuación total normalizada. Un informe técnico elaborado por la acusación, no el de la UCO, por la acusación particular, contra Begoña Gómez, ha aportado datos nuevos de los concursos públicos logrados por las empresas de Juan Carlos Barraves, el socio de Begoña Gómez, impulsor del máster de la Complutense, beneficiado por las cartas de recomendación y dueño de la sede de Guacalúa, que patrocinó a Africa Center. El informe elaborado por manos limpias, por los técnicos, como todo está en el juzgado, ha tenido que contratar manos limpias a unos técnicos para hacer unos informes distintos a los que ha hecho la UCO. El informe elaborado por manos limpias incide en una cuestión que ya fue destacada por el informe de la UCO. La fórmula empleada en la calificación de las ofertas que realizaba una de las firmas de Barrabés, manos limpias sostiene que la valoración de la UCO no se ha percatado, hay que ser delicado, de una cuestión clave y el sindicato acusador ha elaborado un cálculo sobre esa misma fórmula para aprobar las notas de los competidores de Barrabés fueron rebajadas con respecto a la nota que les correspondía. La UCO no se ha percatado. El informe de manos limpias, al que ha tenido acceso a la libertad digital, destaca que refiere la UCO que al día siguiente, el 14 de abril, se vuelve a reunir la mesa de contratación para valorar los criterios cuantificables no sujetos a juicio de valor, sin estar presente de nuevo el técnico Prieto Cuerdo. En dicha acta, el 14 de abril, subraya la acusación contra la mujer de presencia de hombres y se refleja únicamente a las empresas que han sido tenidas en cuenta por superar el umbral mínimo de cinco puntos en los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, exponiendo los puntos obtenidos por cada licitador en dos columnas, puntuación total ponderada y total normalizada. Pues bien, para pasar de la puntuación ponderada a la normalizada, en los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, sería mejor denominar los criterios subjetivos, Red.es se habla de una fórmula con la que va a conseguir que se abra mucho más la brecha en puntos entre la mejor afecta técnica siempre Innova y el resto de ellas se llaman Manos Unidas. Red.es es una sociedad pública responsable de algunos de los mayores concursos públicos otorgados al aliado de Begoña Gómez. Y la acusación señala que esa fórmula no era justa ni mucho menos al revés, siempre beneficiaba la firma de Barrabés. Para entender mejor lo injusto de esta fórmula sirva este ejemplo de lo que le ocurre en el lote 2 donde la UT POEJ ADECO pasa de tener 7,73 puntos a 10 puntos normalizada mientras que el segundo licitador Altia Consultores pasa de 6,45 a 7,66 como vemos la brecha ha aumentado al pasar 1,28 a 2,34 pero la cosa va a más en el lote 1 expediente 14 barra 20 observamos las diferentes puntuaciones de las empresas tras la aplicación de la fórmula tal como vemos anteriormente la UT de Barrabés alcanza la puntuación ponderada de 9,23 que equivale a 10 puntos normalizada pues bien comprobamos que estamos ante una fórmula injusta e impuesta ad hoc en los pliegos ya que de haberse utilizado una simple regla de 3 la brecha entre los puntos no sería tan grande y manos limpias aporta sus cálculos vayamos al cuadro de la página anterior Eversis Spain de 9,23 a 10,76 Altia Consultores y así todos en resumen que la fórmula beneficiaba a Barrabés según los informes técnicos de la acusación particular manos limpias la UCO no ha querido entrar en la fórmula que es el meollo de la cuestión porque el 40% para la adjudicación es subjetivo y el 60% era sólo el tema cuantitativo donde siempre el resto de competidores de las empresas de Barrabés habían ido por delante y luego la UCO no ha querido entrar en cómo se calculaba la fórmula ni ha pedido explicaciones de la fórmula ha tenido que pedir un informe técnico manos limpias para hacer el cálculo de la comparativa de la fórmula en el cual se ve como estamos diciendo según el informe técnico de manos limpias que este estudio técnico de la fórmula del cálculo que la UCO lo ha pasado por alto y es de lo que estamos hablando de por qué se le ha adjudicado a fulano o a mengano y la UCO dice no encuentra informes no encuentra no ha estudiado la fórmula entonces bueno hasta aquí este tema que no es que sea una acusación a la UCO sino es sencillamente la acusación particular manos limpias ha encargado un trabajo técnico para que estudie la fórmula de adjudicación con esta media ponderada y media total y el cálculo de la fórmula empleada en todos los competidores para ver quien obtenía más puntos y llega a la conclusión de que ha sido la fórmula injusta e impuesta ad hoc en los pliegos previos esto me pasó a mí en un concurso que hice también para una empresa de aquí de Tudela cerca de tal suerte que si sumabas los puntos que pedían solamente una empresa podía cumplirlos porque eran unos puntos específicos o sea como si fuera llamarse Pedro tres puntos tener un coche rojo dos puntos y de manera clara los puntos eran de manera clara para una persona de la fuerte que yo fui de la fuerte fui al frente y mire usted este pliego está hecho ad hoc para esa empresa o por tanto no voy a presentar yo presupuesto ninguno porque los puntos subjetivos distintos al precio suman el 40% y solo los puede cumplir van dirigidos a esta empresa que usted sabe cuál es que es aquella entonces esta es la historia y como los dos informes de la UCO dicen que no encuentran nada raro pero hay que buscarlo que está en la fórmula del cálculo y no entra repito que la acusación denuncia que se rebajó la nota de los competidores del aliado de Begoña Gómez en los concursos públicos con un informe técnico el cual también ha sido entregado al juez peinado y por un lado va a tener el juez peinado los informes de la UCO y los informes particulares de técnicos contratados por la acusación particular así que suma y sigue así que hasta aquí este vídeo hoy primero del tema económico de la computense y segundo de la fórmula famosa de la adjudicación de los contratos de Red.es a Juan Carlos Barrabés que en total suman más de 30 millones de euros para hacer cursos de vender humo no es vender texto que compro en 10 lo vendo en 12 no no bla 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 el tema es bla 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 así que buenos días ¡Gracias!